La nueva reforma del Código Penal considera a las personas con enfermedad mental como sujetos peligrosos, una criminalización que incluye desde prisión de manera indefinida la obligación de tomar la medicación, quieran o no. Médicos, abogados y también enfermos creen que es anticonstitucional y que se basa en prejuicios. Una de cada cuatro personas ha tenido o tendrá alguna enfermedad psiquiátrica en su vida. En el nuevo Código Penal que pretende aprobar Gallardón, las personas con enfermedad mental son sujetos peligrosos, pero el proyecto de ley no explica en absoluto cómo, cuándo y quién determinará el grado de peligrosidad. Nosotros como profesionales no estaremos en condiciones de hacer una predicción, una predicción de conducta de peligrosidad, que es algo que no estamos intentando hacer más que de una forma estimativa de cualquier persona de la población. No hay ningún dato objetivo que permita acreditar la peligrosidad de un sujeto. Aún así, a los cinco años de su ingreso en un centro psiquiátrico, su condena será revisada. Si las autoridades consideran que sigue siendo peligroso, su internamiento puede convertirse en una cadena perpetua. En otros casos, cuando alguien cumple una pena, cumple la pena y se supone, según el artículo 52 de la Constitución, que se reinserta y se recupera. Con lo cual, si nosotros tenemos un trastorno mental grave, vamos a tener siempre el problema toda la vida. Los enfermos denuncian que el nuevo Código Penal les criminaliza y, aun cuando salgan de prisión, seguirán bajo la lupa de las autoridades como si fueran terroristas. Yo tendría miedo de ir a una manifestación, por ejemplo, porque por cualquier problema que hubiese una manifestación, a mí me pueden encerrar de por vida. Tras un intento de suicidio y un ingreso psiquiátrico, un buen tratamiento hizo que Hernán olvidase su enfermedad. Ahora la ley vuelve a colgarle un cartel luminoso de enfermedad mental. Estaremos obligados a medicarnos a la fuerza y, entre las aberraciones que incluye, a una persona que lleve un diagnóstico de salud mental se la puede esterilizar a la fuerza sin su consentimiento. No serán los médicos, sino los jueces quienes podrían controlar a partir de ahora las enfermedades mentales.